¡Ey! ¡Ey, Fargancito! A ver, estamos en un pantón non-kunstón Pero dice Que es de Babilonia y que te comas una banana Baboin? No sé qué significa Babilonia, creo Pero te puedes comer una banana Ah, un babuino, vale, que pareces un babuino Y que te comas una banana A ver, compañero Es verdad, eso es lo que decía ahora este Cómo te conoce el creador este, ¿no? A ver, vamos a ponernos La indumentaria correcta, que es Mi ropa normal Qué pesado, hijo Ponte el panto, ¿eh? Braster, por favor ¿Cuándo me he confundido yo de coche? Nunca Vaya, por Dios Por Dios Vaya, por Dios A ver, vamos a ver Joder, Braster, tiene los pezones para rayar cristales, ¿eh? Eso siempre ¿Hace fresquito o qué en la partida? Hace fresquito, mira, mira A ver ¿No me lo ves? Ponte de lado Ahí me puedes ver con A ver, sí Los tienes bien duros, Braster Los tienes bien duros Lo tengo bien durito Venga, dale, dale a jugar, Braster Dale a jugar, déjate un pezón Otra cosa tengo durito La mini, la mini pene Bueno, venga, a ver No digas pene No digas eso Que si no me ponen el símbolo del dolor amarillo Ah, es verdadero No se puede decir pene, vale, vale No se puede, no se puede decir pene Vale, pues tres, dos, uno A ver, esto es un panto Lo sabía yo Esto que era más trampa Lo sabía yo Esto lo sabía yo Madre mía Lo sabía hasta Kiko Rivera Lo sabía hasta Kiko Rivera Cuando se comió cinco donuts contigo A ver Sí ¿Qué hay que hacer aquí, Braster? Te quedamos con eso Le dije Oye, Kiko Unos donutes Y unos Kikos Es que este Kiko Nos comemos unos Kikos Dijo que era ¿Cómo no? Dijo que es gracioso, ¿no? Todo el mundo con esa broma, ¿no? ¿Te dijo? Sí No te lo inventes, Braster Que no te has quedado con él nunca Mentiroso Vaya Que sí, Fargan Uy, 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 uy ¿Esto es un panto funi o es un panto parkour? Es un panto raro ¿Un panto raro? Vale Es otro nuevo tipo de... Venga, Fargan Vamos a hacer una batalla Verás Como... Vaya, va Lleva mucha velocidad Me va a matar Me va a matar ¡Quieto! Toma el bolsa con el Braster ¡Adiós, Braster! Te he dicho que llevaba mucha velocidad ¿Sabes qué? ¿Para qué te enfrentas a mí, Braster? A ver, quédate aquí Vamos a buggear los coches Vamos a hacer una batalla... Real A ver quién tira a quién, ¿no? Sí Vas a caer Venga Una Vale Dos Y tres Braster, yo tengo un truco, hija Te voy a reventar la vida ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, Braster! Ya sé tu truco Es frenar antes Mentira, no he frenado He chocado gas, eh Del tirón Quilaperra ¡Gilipollas! Pues salgo del coche ¡Oh! Pues salgo del coche Y me quedo aquí, Braster ¿Dónde te has quedado? ¿Te has quedado loco? ¿Qué intentas? ¿Pillarme? A que te salto el coche ¡Yo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo, Braster! ¡Sigo vivo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí arriba! ¡Pero no me lo puedo creer! ¡Te salto otra vez si quieres! ¡Hala, hala, ya no! ¡Hala, hala, ya no! ¡Hala, hala, ya no! ¡Pero si ha salto lejísimo! Sí, pero es que... Bueno, es que... Ya sabes, tengo unos cuádriceps que flipas ¡Hala, hala, hala! Los tengo hinchados Los cuádriceps Y los huevos Los tengo hinchados ¡Hala, hala, ya no! ¡Que no diga eso! ¡Pero vamos a ver! ¡Qué huevos se puede decir! ¡Hala, hala, 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 tú! ¡Hasta luego! ¡Híperespacio! ¡Pero si me he pasado! ¡Si me he pasado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver, vamos a ver No tengo ni idea ¡Si me he pasado! ¡Lo tengo! ¡Me he cogido el punto! ¿Qué punto? ¡Cuando me he tirado del coche! ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Me he tirado del coche y me he pillado el punto sin querer Pero que yo me he pasado, creo Me estoy por arriba Pues... Sí A ver, me he tirado en plan A ver qué pasa, ¿sabes? A ver... A ver qué pasa ¡Hala, hala, hala, hala! Míralo por dónde va ¿Qué pasa, dices? Me voy por aquí porque quiero, ¿eh? Me lo podría haber pasado en realidad, pero... Ya, ya Escúchame Es que hay algo transparente Lo estoy viendo yo desde aquí Vale, yo con lo transparente A tomar polvo de otra vez No, no, te lo pillas, te lo pillas Sí, los cojones, me he pillado ¿No te has pillado? No, he pillado a gonorrea ¡Qué malo eres! ¡Gonorrea por dos! He pillado ¿Por dos? Por sí, por mí Ya, es que lo que se... A ver, voy a saltar despacio, ¿eh? Yo creo que la clave es esa Sí, sí Ahí, ahí lo lleva, lo lleva Ya está, ya estoy dentro Madre mía Lo tengo, Braster ¿Qué pensabas tú? A ver, vuelvo a recogerte Que has llamado a Uber, ¿no? A Uber Cuidado aquí, que esto... Ojo Vale, creo que hay que ir por aquí Sí Está aquí la... ¿La qué? ¡Hostias! Es andando eso, ¿eh, Braster? No Eso sí, ¿eh? Te ayudo, ¿eh? No puedo darle para atrás Ni puedo darle para... No, 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 no Mira, te has quedado pilladísimo Te habrás quedado tú Ya me quedaba bien No, 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 ya verás Ah, porque estás andando, Braster Que no es andando ¿Cómo que no? Mira, a ver, intenta pasarlo Te voy a esperar aquí Intenta pasarlo sin andar Quítame tu coche Vale, te lo quito Espera, me voy a dejar un poco Que ya me conozco yo eso A ver, lo quito Ha rebotado por un lado y para otro No sé si te has fijado, ¿eh? Atento, mira ¡No, grifolles! ¡Que me tiras! Pero que no me des con el cuchillo jamonero ¡Que me tiras, Braster! ¡Qué rata sucia! Mira cómo te cae tu cuerpo Como una paloma muerta En una catedral Escucha Venga, ven que te espero, hijo Pero... ¿Por qué no se puede hacer esto? Con coche, vio ¿Por qué no? Porque esto era... Era un mixto, ¿verdad? Es parkour mixto Era un mixto Esto sí que te ha hecho un mixto ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tonto es! Se ha caído como la mierda por el váter, tú Que no digas nada de taco, Fargan Pero que has dicho mierda por un váter Que eso es Family Premise Ya verás Ya verás ¿Los niños no cagan o qué? no vale vale me voy ya me has dado me voy que haria otra no 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 acercate si tiene su huevo ese hijo buena venga 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 adios me ha pasado lo mismo que a ti ha caido como una cagadilla de palomilla pero si tenemos la meta aqui Fargan si pues toma te rajo el cuello que haces que no intentes que no intentes jajaja vale Braster pero que sepas que una cosa que te voy a contar que es un secreto aaaaaaah oh oh dios mio lo que he hecho Braster oh dios mio como me he librao ups esperame Braster esperame que vamos a hacer una cosa filipollas ah ah hay que quedan dentro jajajaja y me caigo por asomarme por meter el hocico donde no me llaman Braster jajajaja vamos a buggear los coches Braster y se lo pasa oh my god oh my god tienes una flor en el culo tienes una flor en el culo hijo tengo un florero en realidad entero florero poner el arma en el ruedo no pegar las plantas todo el día te voy a ver un aster que es malisimo no que hostia que hostia no 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 yo he salido disparado menos mal que he tirado de abdominales he tirado de abdominales y me he recuperado si pues toma abdominales oh dios casi me revientas quitame tu coche traeme el alcohol mira me bugueo braster espera 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 ponte en medio este es tonto tu braster no lo hagas braster braster no lo hagas jajajajajaja te lo he dicho te he dicho no lo hagas braster no no por tu bien que rata sucia salte del coche salte del coche pero si ahora mira que vamos a buguearnos pero quieto 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 hombre me tengo que buguear yo mira a ver métete en un coche a ver lo que pasa no puedo a ver no me deja salte tu del coche 1 2 3 hola jajajajaja venga vamonos hijo me pareces tonto que bueno tio venga vamos braster del tiron todo 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 ey ey me cago en tu que sepas que me lo habia pasado antes tirandote a ti eh si si me he dado cuenta a ver vamos a hacer despacio esto al final porque esto hay que hacerlo despacio no me lo puedo creer ostras eh bueno venga venga osea que podemos decir que antes nos lo hemos pasado con coña pues si frena ostras es que no he dado tiempo a frenar eh vale ya lo tengo y como lo has hecho frenando no a toda velocidad hasta luego pues a toda velocidad braster no es un momento me voy a quedar aqui para pararte parame parame si si te paro ya esta ya esta ya esta mira ya lo tiene lo he hecho bien ya vamos fargancito cuidado aqui eh braster que esto es peligroso ah te he traido una cosa que tu no puedes verlo pero como se que te gustan los donuts y las tostadas te he comprado mermelada braster esta aqui mermelada la tengo en mi habitacion si de melocoton eh pero de melocoton podrido braster hijo me la he hecho lo puedes poner en los huevos y comertela cuando quieras hijo he cogido unos melocotones del suelo tu cabien y te he hecho una mermelada hijo jajaja tienes hasta gusanos tu los melocotones Se lo que has cagado Vale, Braster, aquí tenemos un problema Tengo que volver, Braster Vale Vuelve, cabemos los dos aquí En esto ¿Seguro? Sí, sí ¿Me has visto? Cuidado, Braster Tengo que volver No, no me mates, eh Braster No me seas, no me seas, cabrón No me seas, cabrón Súbeme la radio Mira, tío A ver, Braster Reapareces, tienes que reaparecer, tío Te voy a ayudar, ¿vale? Para que luego no te quejes Que luego te lloras Voy a ayudarte andando Tú, cudo, Gochi, está ahí en medio otra vez Voy a ayudarte andando ¿Cómo no me van a poner la monetización amarilla? Quita, normal Pero, Braster, ¿por qué es tan agresivo? ¿Cómo no me van a poner la monetización amarilla? Que te llevo en el parabrisas, tú Me vas bugueando A ver, voy a quitar mi coche de aquí Para que luego no te quejes Gracias, tío De nada Para que luego digas que no soy buena persona contigo, Braster No me lo creo Joder, qué malo Se me ha bugueado la... La rueda La puerta La rueda, la rueda A ver, voy tirando yo, Braster No vengas, eh Que me estorbas Ya, ya Tu prima Sí que me estorba A ver No me lo puedo creer Ya se ha bugueado ahí el brazo Ahora, vale Vale, ¿lo tienes? A ver, te dejo pasar por aquí Quita No Quieto, quieto Quieto, quieto Si me dejas pasar, si me dejas pasar, vale Vale, puedes pasar, estoy aquí Venga, ya puedes pasar Vale Voy a aplaudirte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Está ahí está ¿Y ese C4? Te lo he pegado pero no te lo voy a explotar Confía en mí Una polla Confía en mí, confía en mí Rompeme, explota Me cago en tu vida Bueno, ¿cómo te lo voy a explotar? Que me lo vas a explotar que te conozco, Braster Te conozco como si te hubieras parido ¿De qué te ríes, tú? Ay ¿Párguelo? Te voy a parir a hostias, hijo Es verdad, no te podría haber parido ya Tienes una cabeza muy grande, me hubiera dolido mucho Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? A ver, pues llegar a la meta, Braster, hijo Ya está Pero espérame, hombre Que aburrido que eres, hijo Pero que esperarte, Braster Vaya, te espero, te espero Te espero aquí Para matarte Que aburrido que eres, hijo ¿Dónde estás? Ten cuidado aquí al saltar, te aviso ¿Vale? Para que veas Tienes que ir rápido Que no hay, no hay suelo Braster, quieto, ¿eh? Que rata ¿Qué? Rata Que rata Que empiezo desde el principio rata asquerosa Tú me has tirado ¿Qué? Me has tirado Y te la debía, compañero Que sepas que la próxima no freno He frenado He frenado para esperarte, ¿eh? He frenado Para esperarte Si me tiras algo Llego a la meta, ¿eh? Así que Vente conmigo rápido Que yo te espero Te lo digo de corazón Te espero Como te estaba esperando yo, ¿no? No Me espera como te estaba esperando yo, ¿no? Te espero, te espero más cerca No Espérame en el mismo sitio No Braster, espérame en el mismo sitio Donde yo te estaba esperando Vale No Que no me bajo Braster, que no me bajo Mira, si me bajo, ¿qué pasa? Mira, si solo quiero verte Mira Solo te estoy viendo, Braster Y si cojo Y dirás Si saca el trombón No, 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 Braster Llego, llego, ¿eh? Que no llega Llego Que rata Oh my god Soy el rata alemán El niño rata alemán Sube la radio Corre, corre, Fargan Corre por tu vida Te espero aquí, Braster Vale Ahí llega, ¿qué hijoputa? Mira lo que rata Y yo esperándote, tío Es que no me fío más de ti Pero si yo no me fío más de ti Yo te espero también ¿Y tú qué ibas a hacer, Braster? ¿No ibas a matarme? No te fío más de ti Me vas a hacer NF No te fío, no te fío más de ti No, no, no me fío más de ti No haces NF Braster, no haces NF Te digo, te espero aquí O sea, ¿qué rata eres, chaval? Braster, Braster No haces NF, Braster No, que va Ven, hazlo rápido, corre Claro, claro Ahí lo tienes, ya está, ya lo tienes Ya lo tienes, Braster Dios, chaval Dios, chaval ¿Qué NF? ¿Qué NF? No, 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 no No, 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 no ¿Qué NF? No, ya está, ya está No veo más de ti No, no juego más de esperarte Pero si te he esperado yo Cuando tú me digas Pero ahora sí que esperarme, que me está cortando mucho esto Pero si te he esperado yo Y me han matado Que esto ha sido una venganza ¡Qué rato de la venganza! ¡Que Dios lo vea! ¡Ha sido una venganza! Una venganza, perdona Pero la venganza ha sido cuando yo te maté al final No, la venganza Ya después no habría más venganza Porque tú has surgido en panto Y me has tirado cuando estaba llegando al punto Braster, la venganza La venganza ha sido mía Braster, la venganza Se sirve en plato frío Braster, escucha, escucha No, no, no Esto está cortado No, plato frío ¿Qué es plato frío? La venganza La venganza se sirve en plato frío Se te va a congelar, se te va a congelar En plato frío, Braster La venganza siempre en plato frío Pues tómate dos sopitas antes de la siguiente carrera, hijo No, la sopita es plato caliente, Braster Sí, sí La venganza La venganza es el plato frío y la sopa es el plato caliente, Braster La venganza es como los embutidos En plato frío siempre